Bueno, porque creo que las organizaciones populares, como se está demostrando en el día de hoy, no pueden aguantar una muerte por más diferencia que se tenga. Por eso participan organizaciones, inclusive como el Movimiento Ebrita, que responde al gobierno, porque en esta situación es que los gobiernos no tienen política para resolver el problema social grave que tenemos con respecto a la viabilidad nuestra, que es la zona vivienda. Es decir, lo hemos anticipado y lo hemos advertido al gobierno nacional, y en particular al gobierno de la provincia, como siempre, como conocemos a la familia Blackier como el comportamiento de ellos, de que allí la mayoría de los legisladores, los intendentes y hasta el propio gobierno del Ejecutivo le responden directamente a la familia Blackier y no responden a una orden política. Por lo tanto, también hemos dicho, esta familia va a hacer un nuevo apagón. Lamentablemente ayer se realizó el segundo apagón en Libertador. El primero fue que es todo conocido, que ha sido mano ejecutora también con la dictadura, la familia Blackier, cuando detuvieron a 400 ciudadanos de esa localidad y han hecho desaparecer a 30 de ellos, inclusive el intendente de ese momento. Por lo tanto, hay una historia negra de esta familia. No hay posibilidad ninguna de resolver el problema habitacional en Libertador, porque allí son dueños de todo, 170.000 hectáreas que tienen toda la región. En Libertador no hay ni tierra privada ni estatal para nada, ni un centímetro. Por lo tanto, ellos se comprometieron a entregar 15 hectáreas para que allí se construya la vivienda. Hoy el gobierno de la provincia dice que, por ejemplo, por falta de presupuesto, no construyó vivienda, pero tampoco ha resuelto el problema dominial de esa familia. No solo la corriente clasista y combativa hasta allí, también hay empleados estatales, hay también empleados municipales, como también empleados del propio Ingenio, porque también el nuevo sindicato de los compañeros trabajadores del Ingenio han sido detenidos y han sido heridos también en el día de ayer. ¿Cómo están los compañeros heridos? Bueno, los médicos dicen que ninguno de ellos reviste gravedad o puede perder la vida, pero alguno de ellos está grave y va a demorar mucho para que ellos se lleguen a curar. Es decir, por esa razón es que nosotros pensamos ya con el CTA, la próxima semana o el martes, si es posible, volver de nuevo a repudiar, volver de nuevo a que se profundice la investigación y no impedir que cualquiera, cualquiera que reclame en la calle por el derecho que tenemos de peticionar y los gobiernos no ceden para nada en el reclamo nuestro, no exista la represión y la muerte. ¿Por qué aumenta la represión? ¿A qué lo adjudicamos? Por falta de política para resolver los problemas de la gente. Sí hay plata para resolver el problema del fútbol, fútbol para todos, donde se va a duplicar el presupuesto, pero no hay plata para resolver los problemas sociales que existen en Argentina. Gracias por ver el video.